Hey baby, paso si, si me quedé en boquina Pida por cada mañana, lo me entrega por amor y valor Baby, paso si, no portaban de mí Pa' nos portar feliz, paso siempre notablemente Lo guarda mañana, y que nos compartí a ver baby No te importa tan aún, nos da Y que sentí buen aroma, cerca de mí Valoraba tu día, te amaba, baby Donar mi confianza, no da fácil Toda mi amor permitir, paso si Ay si, quizás podes un creer pa' mí Dios de nos vida, tan guía nos dos Lo me brinda por amor y pañón Lo guarda junto conmigo Sin vos me importa venir Mi quedé en boquina Mi quedé en boquina Dira por cada mañana, lo me entrega por amor y valor Baby, paso si, no portaban de mí A nos portaban de mí Paso siempre notablemente Paso si, si me quedé en boquina Vida por cada mañana, vida por cada mañana Vida por cada mañana, lo me entrega por amor y valor Amor y valor, baby Paso si, no portaban de mí A nos portaban de mí A nos portar feliz Paso siempre notablemente Paso si, si me quedé en boquina Vida por cada mañana, lo me entrega por amor y valor Oh yeah Paso si, si me quedé en boquina